Hola, buenas a todos. Mi nombre es Ricardo, Ricardo Jaume. Voy a ser vuestro guía en un camino introductorio al mundo del Big Data, el proceso de datos masivos y el cómo programar esos algoritmos en un lenguaje como Scala. Empezamos por el lenguaje que vamos a utilizar. Es un lenguaje multiparadigma. ¿Qué significa multiparadigma? Que soporta los paradigmas más importantes de la programación, que son paradigma funcional, es decir, programación basada en funciones y paradigma orientada a objetos, es decir, programación basada en objetos. Por tanto, Scala es uno de los lenguajes más potentes que se pueden utilizar para escribir algoritmos relacionados con Big Data, con el procesamiento de datos masivos. Scala, por otra parte, es un lenguaje potente y de origen matemático, por tanto, tiene una curva de aprendizaje un poco más elevada que quizá algún otro lenguaje que se dedica a estos menesteres como puede ser Python. ¿Qué más veremos en este curso? En este curso veremos el motor, es una de las estrellas del curso, es el motor de procesamiento de datos masivos llamado Spark. Es un proyecto Apache, es un proyecto pensor y sirve para, digamos, procesar en paralelo sobre muchísimos millones de registros, muchos datos, por tanto, Big Data, procesar datos, ¿vale? Hacer los procesos que nosotros entendamos más importantes. ¿De qué va Spark? Spark tiene una parte básica, una parte core, que se suele llamar, y luego una serie de módulos, una serie de módulos, por ejemplo, que son Spark SQL, Spark Streaming y Machine Learning, entre otros. ¿Qué veremos en este curso? Aparte de ver el lenguaje Scala con la introducción, aparte de ver el engine, veremos cómo hibridar, cómo ilvanar los dos mundos. Spark con Scala. De hecho, Scala es tan importante en el sector que Spark está hecho con Scala, ¿vale? Esto quizá ya pueda mitigar algunas dudas de si elegir Scala o elegir algún otro lenguaje. Es verdad que requiere una inversión de tiempo, pero estáis ahí para precisamente caminar, seguir la senda de un camino que os va a llevar profesionalmente hasta ahí dos bastante importantes y, sobre todo, con mucho futuro, con mucha proyección. ¿Por qué realizar este curso? Simplemente para poner en claro las ideas más importantes y ideas como ver en primera persona cómo se ponen en práctica, ¿vale? Simplemente por eso ya podría ser un buen escucho para realizar este curso. ¿Qué sabrás al terminar el curso? Pues al terminar el curso sabrás hablar, saber de lo que hablas, que no es poco, ¿vale? En este mundo donde hay mucho humo, sabrás de lo que hablas desde el punto de vista, eso sí, la gorra de desarrollador, ¿vale? Este curso no quiere ser otra cosa que daros una perspectiva desde el punto de vista de desarrollador. Dictata es muy grande, tiene muchas fases y una de las fases es que alguien tiene que crear algoritmos que procesen los datos, pues vosotros podréis estar, por lo menos, iniciando la senda. Por tanto, al terminar este curso podréis iniciar una senda con algunos conceptos claros y esos conceptos haberlos trabajado de forma práctica. ¿Qué proyecto o parte de práctica realizarás? Habitualmente, yo os apito en este tipo de cursos introductorios, no nos engañemos, es una introducción a ejercicios sencillos, ¿vale? Yo he querido hacer el mismo concepto de ejercicio, que es contador de palabras en varios, en todos los aspectos que nos provee Spark. Recuerdo que son Spark Core, Spark SQL, Spark Streaming y algo de Machine Learning, ¿vale? Por tanto, ese proyecto de contador de palabras en varias versiones, en varias fases. ¿Oportunidades laborales? Todas las que vosotros queráis. Cualquiera de vosotros, seguro que he leído el típico titular, en Europa se van a necesitar un millón de puestos de trabajo relacionados con Big Data, relacionados con procesamiento de datos, relacionados con alguna de las partes que nos aporta Big Data. Big Data, además, no es sectorial, sino es multisectorial. Está aplicado en la medicina, está aplicado en la industria, está aplicado en la farmacia, está aplicado en la banca. Por tanto, las oportunidades laborales, siempre que vosotros os esforcéis y perseveréis en el camino hacia el aprendizaje, y luego seguir con vuestro esfuerzo, quizá con un máster, con el bootcamp, por ejemplo, que os ofrece Keep Poding, etc., vais a llegar, digamos, a tocar o empezar a tocar la gloria en este aspecto profesional. Espero que mi guía os facilite y os pueda proveer de todos estos conceptos y esta parte práctica y que os multiplique las ganas de iniciar esta senda en pro de un cambio profesional o una primera dedicación con mucho futuro y mucha proyección. Muchas gracias y nos vemos pronto.